Al momento de producirse las noticias, ahí están las cámaras de ustedes y nosotros. Adelante, José Fabián Junior. Un hombre que salía a comprar una cena en la noche del domingo, fue ultimado a tiros durante un enfrentamiento entre bandas rivales que disputaban el control de puntos aparentemente de droga en el sector de la Yagüeta del Elegido. Según informaron las autoridades. La víctima, identificada como Mayovanés Gutiérrez, de 24 años de edad, residente en la zona. Aparentemente de 23, 24 años de edad, se llama Gustavo Augusto Gutiérrez Toribio, donde fue impactado un solo disparo, aquí lo que fue en el cuello, en el sector de la Yagüeta del Elegido. ¿Un solo impacto? Sí, aparentemente un solo impacto. Toribio, quien presentaba un disparo en el cuello, falleció mientras recibía atenciones en el hospital para asegurados Rafael Estrella Ureña. Los disparos ocasionados por la banda impactaron también varias viviendas de la zona. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr.